Vamos ahora con la Rosalía, Javier, en el TikTok de los famosos. Arrasando, ¿no? Ya habrás visto este video, que se ha convertido en memes, tíker, donde Rosalía... En un chicle. ¿Un chicle? Sí. Y te va así como... Sí. Te mira, te mal mira, pues. Sí. Esto es parte de su concierto antes de cantar la canción biscochito. En su tour de Motomami. Pero entonces ayer la dijo, pues vamos a lanzar un reto. Sí. Para que compartan este video, vamos a ver el siguiente video. Donde este gesto aprícan todo, ¿no, Javier? Te pelucea, digámoslo así. Te pelucea. Ese es el término. Te pelucea con esa miradita. Bueno, esa miradita no era como de peluceada, ¿eh? Con el chicle. Con el chicle en todos lados, ¿no? Un recuerdo cuánto desmasticar el chicle así se consideraba una buena. Una grosería. Una grosería, una falta de grosería, una falta de educación. Bueno, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Tiempos ya muy añejos. Y ahora lo hace la grosería. Y ahora es tendencia. Ahora es tendencia. Ahora es tendencia.